Bueno, estamos en comunicación con una persona que yo admiro mucho por la tenacidad que le pone y por la fuerza y el cariño que le pone a su música. Estamos con Ale Sergi, uno de los líderes de Miranda. Bienvenido a Rosario nuevamente. Bienvenido a Dejaú. ¿Cómo estás Ale? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo todo muy bien. Muchas gracias por este recibimiento, por la nota y bueno, nada, ahí preparándonos, mirá, haciendo la lista de canciones para mañana. Ale, vienen con un show que estuvo en el Amphi, si no recuerdo mal. Era la primera vez que tocaban en el Amphi esa vez, me acuerdo que te escuché decir eso. ¿Cómo fue esa repercusión después, de haber tocado en el Amphi con el público en ese momento con burbujas, con el 30% de las capacidades, volviendo a salir a los escenarios? ¿Cómo fue esa inversión? Bueno, lo que me quedó a mí de toda esa gira, la empezamos ahí en el Amphi, como bien vos decís, después seguimos por Córdoba, fuimos a Ciudad de Santa Fe, hicimos un... habremos hecho unos 6, 7 conciertos en esa gira y la impresión que me quedó fue, por un lado, bueno, a mí siempre me divierto tocar en cualquier circunstancia, en donde sea, porque me gusta la música, pero sí me quedé como muy agradecido y muy fascinado con el comportamiento de la gente, ¿no? Como que le ponían... porque en verdad los que más tenían que cambiar el esquema eran ellos, nosotros mal que mal hacíamos el show que acostumbramos a hacer, obviamente era un formato electrónico, era... pero eran nuestras canciones, que yo buscamos un show, nosotros no podíamos parar y bailar en el escenario, ¿viste? Pero la gente yo veía que medio que salía de la... que tenían ganas de moverse y bueno, y no se podía y bueno, en verdad me quedó como una sensación linda de sentir que la gente de alguna manera entendía que esas condiciones adversas a las que se tenían que enfrentar para ver el show era hacerlo así o no hacer nada, entonces de la misma forma lo tomamos nosotros también, es decir, lejos de extrañar lo que ahora está volviendo, tomamos lo que nos venga, ¿viste? Y tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera posible y nosotros adaptamos el show y la gente se recontradaptó y yo sentí como todo ese... ese cumplimiento de la normativa yo lo sentí como un aplauso muy cariñoso, ¿no? Casi está más fuerte que el aplauso, porque bueno, que yo aplaudí, aplaudí, pero ¿viste? Cuando hay música de baile y no te podés parar a bailar es una sensación, ¿viste? Complica, complica, más cuando hay tantas ganas, ¿viste? Y aparte la banda que está adelante siempre invita, ustedes son una banda que cada vez que los ves en escena, por más que no tengas ganas, siempre hay un tema de Miranda que te hace saltar, te hace cantar, y la gente estuvo muy controlada y la verdad que fue admirable, porque son una banda que... muy difícil quedarse quieto con ustedes. Y bueno, claro, nosotros... de hecho, bueno, no hicimos ningún arengue nosotros a propósito, ¿viste? Porque tampoco estábamos diciendo vamos, vamos, porque no daba, ¿entendés? Porque aparte que era... la cosa era muy simple, ¿viste? Decir, se para la gente, se corta el sonido. Me lo dijeron antes de subir y yo acepté las condiciones, pero ¿por qué no? Ni siquiera me lo tomé como algo así, como una normativa, ¿viste? Que no tuviera sentido. Yo entendía que también estábamos un poquito defendiendo, no solamente nuestro show y haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer, sino que aparte había mucha gente trabajando en el anfiteatro y todo el mundo tenía ganas de trabajar y de hacer las cosas y que la gente cumpliera de esa manera es también un gesto lindo para todos los que están ahí laburando, ¿viste? No solamente para nosotros dos que estábamos cantando. Entonces, nada, había muy buena onda también en todo el equipo del anfiteatro, inclusive en toda esa gira, ¿viste? Y ahora se siente, ¿viste? Ahora más también. Es como que esto que pasó nos tocó a todos de diferente manera, pero nos tocó a todos. Y el poder volver a tocar ahora, ahora vamos a poder bailar, todo el mundo va a poder bailar este fin de semana y nos podemos sacar las ganas. Y yo creo que hay como una emoción y como una alegría compartida, ¿no? Ya sea en este momento, porque al menos sentados, pero podemos juntarnos. Y bueno, y ahora ya parados nos podemos juntar también. Me parece que esa sensación se sentía entre todas las personas que estábamos ahí. ¿Cuántas horas le dedican al ensayo de cada show? Y bueno, según, hay veces que dedicamos, usualmente son unos tres días completos. Bien. Cuando tenemos, es decir, no es que tenemos, no tenemos ensayo semanal siempre nosotros, sino que más bien cada vez que tenemos un show nuevo y lo vamos a preparar, hay una parte de preparación de pistas primero y luego ensamblar esas pistas con la banda. Y eso, bueno, eso en los shows donde hay banda, ¿no? En los shows donde solo pistas, simplemente ensamblar la pista entre nosotros, cantarlas un par de veces y más que nada es al comienzo, cuando antes de empezar la gira nos juntamos una semana, dos semanas de preparación, porque también las visuales, los videos, hay mucho que sincronizar. Y entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros para el show que vamos a dar ahora en Rosario, estuvimos trabajando toda esta semana, preparando algunas, sobre todo preparando algunas pistas para canciones nuevas, porque como hace poquito que fuimos a tocar, no queremos repetir el repertorio. Y aparte en ese entonces, el show tampoco era tan largo en el AMFI, yo creo que llegamos a tocar una hora y diez minutos, me parece, no pasamos de esa duración, porque un poco también el plan era no hacerlo súper extenso, ya que era de sentados, era como algo nuevo, todo, ¿viste? No queríamos tampoco estar en el escenario un montón de tiempo. Pero ahora sí, lo agrandamos un poquito para este fin de semana, los shows son de una hora y media, y entonces agregamos algunas canciones, y también algunas de esas, ¿viste? Aprovechamos, ya que vamos seguido, nos imaginamos que los que van a venir son bien fanáticos, entonces vamos a tocar algunas de esas que no se tocan nunca. Bien. ¿Le meten ensayo al tema de los cambios de look? Porque yo lo vi al show y es complicado cantar, cambiarse, todo junto en el mismo momento. ¿Le metieron onda con eso? Sí, ensayamos con la ropa, ensayamos con el cambio de ropa. De hecho, el show del AMFI fue el primero de esa gira, y ahora lo vas a volver a ver con otro repertorio, pero el show es similar con los cambios de ropa y todo, y está bastante más aceitado. Antes medio que no llegábamos con algunas cosas, ahora tenemos unos videos de separadores para cuando tenemos un cambio más complicado, y sí, a medida fue avanzando, lo fuimos perfeccionando, pero sí, para esos shows hicimos, en los ensayos incluíamos también el vestuario, porque justamente para no encontrarnos después en el escenario que no llegamos a ponernos las cosas. ¿Quién se encarga de los vestuarios? ¿Se encarga un poco, Julio, de los vestuarios, y vos más de sincronizar la música? ¿Se dividen las tareas o los dos con las dos cosas? No, nos dividimos tácitamente las tareas, no es que algún día dijimos va a ser así y así, sino que así fue. Y yo me encargo de la parte musical y Julio se encarga de la parte de vestuario. Siempre así, obviamente que los dos tenemos opinión sobre lo otro, pero por un lado nos resulta práctico y natural, porque a mí me encanta estar en el estudio todo el tiempo haciendo cosas, y a Juliana le gusta estar revolviendo ropa todo el día, entonces como que es lo que nos gusta hacer a cada uno. Y por otro lado también hay una confianza, ¿no? Digo, yo ya confío que en el trabajo de ella, y medio que por momentos si tengo mucho trabajo con las pistas, si no puedo concentrarme mucho en otra cosa, acato, ¿viste? Confío en ella y ella me dice, no, hacemos esto, 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 y listo, vamos. Como ella me dice, como yo le digo a ella, hoy cantamos esta, esta, la otra, ¿te parece bien? Sí, dale, pum, y lo armamos. Ale, te saco un poco de lo que es Miranda en sí, te llevo un poco más a lo personal, sos una persona que le gusta mucho la música, de hecho hacés música, pero también sos una persona que escucha mucha música, y las formas de ir escuchando música fueron evolucionando, a veces por ahí muchos músicos dicen que no están para bien, y otros sí, ¿en qué formato, cuál es tu formato predilecto a la hora de sentarte a escuchar música? Eh, no, predilecto no, me gusta, me gusta escuchar en todos los formatos que haya, y, y no, y realmente no, no, no entiendo cómo la forma de escuchar música puede evolucionar para mal, es decir, para mí el mal sería no escuchar, pero después... Precido, ¿eh? ...dónde venga. Claro, es decir, yo colecciono vinilos desde hace mucho, y me encanta escuchar vinilos, pero no es que soy un purista del vinilo, y que te vengo con que el vinilo... No, no, me encantan también las plataformas, tengo, uso Spotify, uso Tidal, tengo las dos, eh, a veces si no encuentro las cosas que quiero ahí, también me voy a YouTube, también tengo cassettes, sigo comprando CDs, porque ese sí, bueno, en tal caso el formato que más me gusta como suena es el CD, ese es mi preferido. ¿Qué fue lo último que te compraste? Ayer mismo me compré unos seis vinilos, estoy comprando muchas, muchas doce pulgadas de, de, de Deep House, porque en la cuarentena aprendí a mezclar con bandejas, y le habré pedido mi vicio. No creo, lo hago para mí, es como un vicio personal, y yo me divierto, y ayer me compré algunos de, bueno, no sé, uno de Triforma, algunos, son artistas que ni yo conozco, los busco por internet, y veo las bateas de las disquerías, y más vale busco por, por sellos, hay un sello que se llama Low Music, Low Money, Low Music, que me encanta, compré ayer un disco de, de ese sello, hay otro label que se llama Seekers, ayer compré también dos vinilos de eso, mucho electrónico. ¿Y a la mezcla que vas, al corte o a la fusión? No, me mezclo, mezclo por, a golpe, a golpe, a la fusión, sí, por eso House. Es la más difícil de todas, viste, porque es la fácil de buscar el, el corte y track, metan el otro y. Sí, bueno, pero para mí es como un, es como un jueguito también, es como, yo juego, me divierto, se me pasa el tiempo, y después escucho muy claro, lo tomo así, no es que pretenda yo hacerme salir a, a diciar por los lugares, la verdad que no. Despejo un poco la cabeza, está bueno eso. Claro, me gusta hacerlo para mí, para mis amigos. Ale, salió hace poquito, nuevo material, eh, de la banda, están pensando ya, o están armando algo nuevo, porque ustedes nunca se quedan quietos, decís, bueno, pero salió hace poquito algo de Miranda, y cuando querés acordar, ya hay otro disco más de Miranda, y son así de, impulsivos quizás. No, bueno, pero el souvenir salió, este año, ya hace unos meses, pero ya tenemos un single nuevo, que ya es adelanto de lo próximo, o un single de transición, viste, eso se sabrá con el tiempo, pero ya tenemos una canción inédita, que justamente hoy acabo de, de, de darle los retoques finales a la mezcla, y, y lo vamos a mandar a Master, para sacar, pero recién, tal vez en enero del año que viene, la demos a conocer, pero ya estamos trabajando en música nueva, ¿sí? ¿Cómo sigue la gira, después de, de este fin de semana en la ciudad de Rosario? Bueno, tenemos todo el mes acá en Niceto, en nuestro lugar, en nuestra, en nuestra residencia, en todos los miércoles, acá en Buenos Aires, tenemos que irnos a Mendoza, vamos a volver a Santa Fe, al Harlem, en diciembre, acabamos de llegar de Perú, y estamos confirmando ya cosas para Chile, pero para el año que viene recién, este año yo creo que va a ser puro Argentina, ah, tenemos también para ir a Córdoba, la verdad que de repente es como que se agitó mucho todo, y el teléfono empezó a sonar de vuelta, y hay un montón de shows y de propuestas, y estamos tratando de, nada, de elegir las que más nos gustan, y hacer todo lo más posible. Ale, ¿cómo va a ser el show en la ciudad de Rosario? ¿Qué le espera a los rosarinos? Bueno, va a ser un show justamente, va a ser bastante enérgico, va a haber mucho baile, hay muchos temas de baile, hay de vuelta, un montón de cambios de vestuario, un show puramente electrónico, pero con un momento acústico, como nos extendemos un poquitito más de tiempo, también llevo la guitarra acústica para tocar un par de canciones, para tener otro clima diferente en el concierto, estoy entusiasmado, porque la semana pasada terminé de preparar unos nuevos arreglos para algunos clásicos así, medio oldies de los nuestros, y vamos a revisarlos ahí, a ver qué tal suenan, y bueno, qué sé yo, es un show bien variado, si bien tocamos bastante de souvenir, no nos centramos exclusivamente en ese álbum, sino que recorremos todos, y hay unas 10 canciones, 12 canciones de las nuestras, que siempre van, porque siempre la gente las quiere oír, y son las más sonadas nuestras, la verdad que hay 40 minutos del show, que medio no se mueve esa lista, hay una lista de canciones, y la otra parte es la que vamos variando, pero los éxitos siempre van a estar, porque siempre pensamos que tal vez vienen fanáticos, pero también por ahí lo vienen a acompañar un amigo que nunca vino, y entonces tampoco quiero ver el pobre chico se amarle, escuchando toda música que no conoce. Ale, hay artistas que por ahí quizás se cansan de cantar esos éxitos, que los llevaron a la cúpula quizás, ahí arriba de todos, cómo nos llevan ustedes con el tema de Don, por ejemplo, y demás temas, que ustedes tienen una catarata, y podemos hacer un disco triple de clásico de Miranda, pero, ¿les pesa a la hora de decir, uy, otra vez me están pidiendo este tema, o los tocan con alegría, porque está bueno volver a tocarlos? No, no, muy por el contrario, es decir, yo creo que por ahí me cansaría si lo estuviera cantando yo solo, acá en mi estudio, yo solito, todos los días cantando la misma canción, pero cantarlo con la gente es una sensación, y cuando es la canción que la gente te está pidiendo, es de alguna manera, qué sé yo, me parece que, no sé, se arma fiesta siempre, al contrario, a mí me da alegría tener canciones que sé que las voy a tocar, y que las va a conocer prácticamente toda la audiencia, ¿viste? De hecho, yo soy muy fanático de los hits, si bien ahora escucho, siempre escuché electrónica, y me gusta también una cosa más underground, instrumental, también me gustan los hits, y también escucho mucho pop actual, pero, y porque me gustan las canciones, y no, a mí me gusta la sensación que provoca el hit, me gusta cuando, cuando una gente, cuando mucha gente que está en un lugar, comparte algo a la vez, y eso pasa con una canción conocida, cuando suena una que todos sabemos, es como que se arma una onda, que se pone contento el de la barra, el del público, el sonidista, el de la puerta, todos la conocen, de las luces, todo, es como un gol, ¿viste? Sí, tal cual, cuando hay gol, todos gritamos gol, bueno, yo lo siento, me gusta lo que pasa, así que no, para nada, muy lejos de cansarnos, por eso las tocamos siempre aparte, espero no cansar a la gente, no, para nada, si la gente está esperando eso, ¿viste? Uno va a escuchar los temas nuevos, pero los clásicos, ¿viste? vos esperás, y al final va a tocar esta, y cerrarán con esto, ¿viste? que esa especulación en la gente, va por lo menos uno que por ahí está en la valla, a veces cubriendo, la escucha en las primeras filas, che, tocarán tal tema, o yo creo que este lo van a tocar, esa especulación previo al show, está siempre abajo, siempre. A mí me parece que sí, sí, nosotros siempre tratamos de, por lo menos las más pedidas, y las más sonadas, de tocarla siempre. Ale, ¿traen el merch nuevo, que estrenaron acá en Rosario? Sí, vamos a llevar merch, Sí, llevamos merch, este, está la, el mate, la yerba, ahora tenemos vinilos también, porque se publicó souvenir en vinilo, hace un mes más o menos, así que llevamos los vinilos, sí, re lindo, suena muy bien, aparte le hicimos un máster especial, para buscar eso. Sí, 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 ahí va a estar a disposición, remera, bueno, todo, tenemos, tenemos bastante merch. Si me tenés que definir este show, en pocas palabras, ¿cómo me lo definirías? Emotivo y delirante. Ale, te pido que invites a la gente antes de despedirte y agradecerte para este show en Rosario. Por supuesto, yo soy Ale Sergi de Miranda, y les cuento a todos los rosarinos que vamos a estar este viernes y este sábado en el Teatro Vorterix, los esperamos para reencontrarnos, para vivir una super fiesta, para bailar y para nada, y ya para ir viniendo por el año nuevo, ¿no? Sí, falta poquito. ¿Te parece? Dale, así que la cita es este viernes y sábado en el Teatro Vorterix, los espero a todos. Ale, muchísimas gracias, un placer para mí haber hablado con vos, ¿eh? Muchas gracias, Nico, un beso grande. Nos vemos, un beso. Chau, chau. Un beso. Chau. Nos vemos. Chau.